Hoy te voy a enseñar cinco palabras que cuestan a muchos estudiantes, son muy confusas estas palabras, distinguir entre ellas para muchos estudiantes. Las palabras son tough, thought, though, through and thorough. ¿Por qué son confusas? Bueno, parecen similares, se parecen mucho. Todos empiezan con T o TH. Todos tienen esa combinación de letras O, U, G, H, que esa combinación hace un sonido diferente dependiendo de la palabra. Pero hoy te voy a resolver todas tus dudas y tú vas a poder distinguir entre ellas. Si tú quieres más lecciones como esta, solo te pido que me avises ahora en los comentarios. Ya, empecemos. Y si tú quieres educar tu oído 100% gratis, tengo un entrenamiento que me tomó meses crear que puedes bajar hoy en día 100% gratis. Educa tu oído hoy. Enlace en el primer comentario. La primera, tough. Primero, ¿qué significa? Difícil o duro. Si lo estamos usando como un adjetivo para describir a alguien, he's tough. Él es muy duro, no es una persona muy duro. De la pronunciación, tenemos que notar que solo tiene una sílaba. Tough. Tough. Y solo tres sonidos, ¿ok? T, A, F, T, A, F, Tough. Vas a terminar con un sonido F, dientes de arriba, labio de abajo, tough. He's tough. She's tough. He's tough. He's tough. Freshman year is tough. Freshman year is tough. Thought. Thought. I thought you liked it. I speak my thought. Thought puede ser verbo, como el pasado, de pensar, ¿no? I thought, yo pensé. O también puede ser un sustantivo, como, ah, that's a pretty thought. Oh, eso es un bonito pensamiento, un pensamiento bonito, ¿no? Thought. Thought. De la pronunciación, primero tenemos la TH. Muda. Saca la lengua, muérdela suavecito, exhala para afuera. Más un sonido vocálico. Ah, ah. Abre la boca, baja la mandíbula un poco. Thaw, thaw, thaw. Y al final, un T que solo vas a parar en el sonido vocálico con tu lengua, subiéndolo arriba, tocando tus encías superiores. Thought. 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 I thought you were from Texas. Yo pensé que tú eras de Texas, ¿ya? I thought you were from Texas. I thought. I thought you liked it. I thought you liked it. Did I speak my thought? Did I speak my thought? Thaw. Thaw puede ser aunque o como sin embargo, pero. Te voy a dar un ejemplo, pero primero la pronunciación. Tenemos la TH sonora. Saca la lengua, muérdela. Pero esta vez vas a querer una vibración acá en la garganta. Thaw, 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 thaw. Más un sonido vocálico. Thaw. 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 Y ese sonido, y ya, eso es toda la palabra. Thaw, ¿no? Ese sonido, oh, oh. También es el sonido que nosotros hacemos cuando estamos sorprendidos. Como, oh. Wow, no lo puedo creer, ¿no? Oh. Thaw. Thaw. O, toe, como el dedo de tu pie. Thaw. Mismo sonido, oh. I know. Oh, oh, oh. Ok. Though. Un ejemplo, oh. I like that watch. Me gusta este reloj. Quizás lo quiero comprar, ¿no? I like that watch. It's too expensive, though. Me gusta mucho ese reloj, pero es demasiado caro. Ok. It's too expensive, though. Lo ponemos como al final de una declaración para calificarla, ¿no? Para hacer un comentario sobre ello. No. It's too expensive, though. No lo puedo comprar, ¿ok? Though. She's okay, though. She's okay, though. I got to watch, though. I got to watch, though. Through. I walked through a glass door. I went through a window. Through. El uso más común de esta palabra sería como a través de, ¿ok? Through. Through. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la TH, muda. Saca la lengua. Muérdala. No vas a querer sentir vibración. Exhala para afuera. Through. Through. Creo que esta te va a costar porque tienes que ir de un sonido difícil hasta otro difícil. De la TH, muda, hasta la R. Pero tienes que prestar mucha atención a los labios, ¿ok? Va a decir, de la TH, muda, a dar beso. Through. 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 I walked through the door. Es decir, caminé a través de la puerta. Entré en la habitación. I walked through the door. Through. I walked through a glass door. I walked through a glass door. I went through a window. I went through a window. Thorough. Thorough. You're very thorough. This is very thorough. Thorough vamos a usarlo como un adjetivo para decir como muy, pero muy detallado. Si estamos hablando de una persona, es una persona que presta atención a cada detalle, pero chiquitita, ¿no? Uh, he's very thorough. She's very thorough. ¿Ok? Acá tenemos dos sílabas. Thorough. Thorough. En la primera sílaba tenemos THER. THER. Aunque parece THO, vamos a pronunciarlo como pirata. Thor. Thor. Y la segunda sílaba, row. Junto THER-RO. THER-RO. Similar al THROUGH, que vamos a terminar, sonido vocálico. U, en esta vez, O. ¿Ok? Uh, oh. Uh, oh. THROUGH. I walked THROUGH the door. And she's very thorough. Thorough. She's very thorough. You're very thorough. You're very thorough. This is very thorough. This is very thorough. Para repasar, tenemos TOUGH. He's very tough. Él es muy duro, ¿ya? Tough. THOUGHTS. I thought you were coming. Pensé que ibas a venir. THOUGHT. 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 Sin embargo, pero, aunque. THOUGHT. THOUGHT. THROUGHT. THROUGHT. THOROUGHT. You're very thorough. THOROUGHT. 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 Si no puedes comunicar en inglés como quisieras todavía y quieres aprender todas las frases, todas las palabras que vas a tener que saber para sobrevivir en un lugar como Estados Unidos, Canadá, Australia, fíjate en mi entrenamiento de Starter English. Ahí vas a tener todo lo que necesitas, más audio para entrenar tu oído. Espero que te ayude con estas palabras y si tú quieres acelerar tu aprendizaje de inglés conmigo, tienes varias formas de trabajar conmigo, tengo entrenamientos 100% gratis, tengo cursos pagados y voy a dejar todos los enlaces esenciales en el primer comentario de este video. También acá por YouTube tenemos más de 500 videos para ayudarte a llevar tu inglés al próximo nivel. Mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal. Mil gracias a cada uno de ustedes. Y ya, hasta entonces, espero que estés muy bien. Chao, chao. Chao.